Hola amigos de Gol México. La selección de Honduras dirigida por Diego Vázquez no pudo avanzar a los cuartos de final de la Copa Oro 2023. Aunque se impuso 2-1 ante Haití, el resultado favorable de Qatar ante México los terminó por dejar fuera de la competencia. Esto trajo como consecuencia que los memes no perdonaran en las redes sociales. Una lluvia de críticas comenzaron no solamente para los jugadores, sino también para el estratega Diego Vázquez, quien nunca pudo encontrar una manera distinta para el funcionamiento de la selección de Honduras, ya que esta Copa Oro era un gran objetivo para mejorar y trascender, o al menos mostrar una nueva imagen. Sin embargo, esto nunca pudo pasar. Bien, el espacio debido y con el respeto debido. Bueno, Nicole, hablemos del partido de ayer y también ya el balance que nos ha dejado la participación de la selección de Honduras en esta Copa Oro, el rendimiento técnico también tendrá sus valoraciones. Yo considero que Honduras tuvo números decentes, se quedó eliminado, se fracasó, al fin y al cabo quedamos fuera. Y eso, eso no hay que soslayarlo, no hay que obviarlo. Es un fracaso no haber avanzado a una segunda ronda. Pero también lo mencionaba de que se ganó un partido, se empató otro, se perdió otro, en el balance se consiguieron los tres resultados. Al final nos afectó la goleada que nos endosó México. Y que, ojo, ese resultado de México frente a Qatar, pues creo de que no deberíamos nosotros, ¿cómo explicarlo? No señalar tanto el hecho de que por México Honduras quedó eliminado. Sí, no estoy de acuerdo. Yo creo que Honduras no hizo lo propio. Honduras no consiguió el objetivo que estaba al alcance y no le pudo ganar a Qatar. Y le ganó a Haití. Y hay que decir algo, se le ganó, pero también, yo soy franco, a mí me gusta decir las cosas como son, claramente. A Haití le afectaron con dos faltas sancionables en el área. Sí, también. Entonces, hay que siempre tener la doble lectura, Nicole. Totalmente, totalmente. Y creo que en el análisis que vamos a hacer acerca del partido, hay que evaluar que el primer tiempo de Honduras no fue del todo bueno. Más allá de que por lo menos los últimos, ¿qué? 15, 10 minutos, la selección fue donde buscó más el arco rival. Creo que las oportunidades que tuvo dos, que tuvo Jerry Benson, una de ellas fue el empate y la otra que estuvo muy cerca, que la sacó el arquero. De ahí para allá, la selección en el cierre fue donde más mostró esa necesidad de encontrar el resultado, y hablo del primer tiempo. Ya en el segundo, en el complemento, vimos que... Al final, agotar instancias. Yo creo que la selección... Agotar las instancias. Se debió... Pero para mí... Para mí debió de ir a buscar... No era alcanzable la diferencia de goles. Para mí debió de ir a buscar un gol más, por lo menos. Pero aquello de venir este día, o bueno, ayer en conferencia de prensa, hablar de que la selección mexicana, hay mucho que desear, si usted mira la estadística, muy parecido a lo que sucedió en el partido con Honduras, que Qatar no tuvo tanta oportunidad, y que aún así, terminó empatando ese juego. Y con México, la selección mexicana lo perdió. Y la cara del cuerpo técnico, jugadores y aficionados, no están en este momento, o no lo vimos, para decir, ¿saben qué? Con este resultado vamos a afectar a Honduras. A cuenta de que México va a querer afectar, y a cuenta de que también tiene que estar tratando de dar un resultado para que Honduras pueda avanzar. Yo siento que cada quien tiene que hacer su tarea, y Honduras no la hizo. Y al no hacerla, quedó eliminada en la primera fase. Sí, por lo mismo, o sea, eso de culpar a otros... Es que no hay autocrítica. La autocrítica tiene que decir, Marvin... Asumir... La responsabilidad directa. La responsabilidad. Estoy de acuerdo. Y si no hicimos lo propio, no vengamos a señalar a otros, ¿verdad? Tenemos llamada a terceros. Hola, buenas noches. Hola, hola. Buenas noches, buenas noches. ¿Qué tal, amigas? ¿Cómo estamos? Bien, hombre. Aquí lo estoy escuchando, en la primera fase, don Arande. Ah, saludos. Esa rosquedad son sabrosa. Un saludo para Nicole. Saludos, buenas noches. Miren la mierda de ella, porque somos una gran periodista, sabe bastante fútbol. Gracias. Por eso la tenemos aquí en el programa. Está bien, está bien jovencito, está bien, está enterito todavía. Sí, no, estás hipota. Dígame. Estaba hablando de las elecciones, ¿verdad? Claro, estamos hablando del tema de la elección. Miren, la elección se ve eliminada desde el primer partido, porque Endura hubiera tenido 2-2-0, lo dejo 0, se hubiera traducido. Y, bueno, malte llegando a la leche derramada, pero, oiga, escucho yo bien, Endura hubiera visto como ley del marcador, y era traducido hoy, porque ayer fue a partidarte, para que mi respeto para todos los jugadores que ya se ha quedado en la selección, mi respeto para los jugadores de el equipo, te acuerde, pero mi respeto para los jugadores que es para que el que le dé el pago, de la selección. De acuerdo. Sí. De acuerdo con lo que usted menciona al final, que hay jugadores que condicionan su presencia en selección nacional y no debe ser. Bueno… Dígame, dígame, lo escucho. No, amigo, es que no nos metamos en ese pensamiento que nos debió ayudar México O sea, Honduras no hizo la tarea correspondiente Honduras debió cumplir con sus responsabilidades y no la logró Entonces no vengamos a culpar a otros Ahora, ese partido de México ante Qatar fue rarísimo, ¿verdad? Porque yo miraba que solitos los jugadores, los delanteros de México llevaban a cabecear Y casi la mayoría de pelotas pasaban cerca del poste ¿Pero usted entonces cree que no quisieron ganar? ¿Usted con ese comentario considera que ellos no la quisieron? Yo no puedo, gracias amigazo, gracias amigazo Yo no puedo aquí afirmar ni negarlo Yo solo dejo la especulación, dejo que flote la idea Pero con esto, yo repito, yo no estoy sangrando en la herida en el sentido de que por eso Honduras quedó eliminado Honduras quedó eliminado porque no cumplió con su responsabilidad Ya hemos visto partidos, bueno le sucedió a Honduras en aquel juego contra Trinidad y Tobago Que tuvo cuantas oportunidades, bueno de hecho le comenté recién que miré ese partido Que dieron toda la repetición, estuve muy atenta ¿En cuál partido? En el partido donde Honduras quedó eliminada ¿En el 2001? Para el mundial del 2002, perdón Con Ramón María como técnico Suele suceder, ha visto la crítica tan fuerte Que está sobre cuerpo técnico y también sobre jugadores de la selección mexicana Por ese resultado Entonces yo no me imagino que ellos estén diciendo No queremos ganar Promarte arma las fiestas patrias Con cientos de descuentos para la sala, baño y cocina Y en todas las categorías Promarte Home Center Cambias algo, cambia todo No queremos ganar este partido para afectar a terceros ¿A cuenta de qué? Sí, yo por eso, yo no quiero juzgar ni señalar O vamos a venir a ganar para beneficiar a quien Cada quien tiene que ejercer su tarea Solo le voy a decir algo antes de la llamada Solo les quiero decir algo Nicole, inclusive a Haití lo afectaron ayer contra Honduras No le sancionaron dos penaltis a Haití ¿Y por qué el árbitro, un evidente, una evidente falta Donde Debron no toca la pelota y va al taco, al botín del rival ¿Por qué no la sancionó? ¿Por qué? Porque de repente Qatar con ese resultado No clasificaba la segunda ronda El invitado, el petrodólar de CONCACAF ¿Tenemos llamada? Buenas noches Sí, buenas noches Buenas noches, amigazo Un gusto, un placer saludarles ahí Camila, ¿verdad? A Nicole, una mujer Sí, gracias Fíjese que yo estuve viendo hoy en la tarde La repetición del partido México-Catar Y la verdad es que México se partió el alma Para empatar ese partido Y solo me acordé de aquel partido de Honduras Y Trinidad y Tobago cuando la pelota no quiso entrar de ninguna forma Se estrelló, si ustedes lo miran, el balón en la horquilla Él se le pasó a centímetros Una que pegó en el horizontal Bueno, entonces yo allí a México no lo oculto A principio en la mañana Amanecí así Como dije yo, los mexicanos no nos quisieron echar una manito Y es cierto, nosotros no debemos esperar eso Pero como hay combinaciones de resultados que se arrastran a otras selecciones Pues entonces yo estaba pensando en eso Pero hoy que miré el partido Dije yo, no hombre, si los mexicanos se partieron el arma para empatar ese partido Y no lo pudieron empatar Son esos partidos así que la pelota no entra nunca Por más que uno quiera Bueno Entonces Y nuestro equipo Perdóneme Marvin Voy a extenderme un poquito Con su venia, ¿verdad? Adelante Y yo pienso que nuestros muchachos Así como los he defendido en todo este proceso Y los sigo defendiendo Ayer jugaron un buen partido Este Bengoche me gustó como se entregó Y Benson bajó abajo también a recoger balones Que muy pocas veces lo hace, ¿verdad? Y entonces me gustó como se jugó Todos esos jugadores de la Olimpia Y a pesar de que hoy me estaba Les reconozco su entrega Todo Porque medio equipo es el de la Olimpia, ¿verdad? Sí, la base ha sido la de la Olimpia Pero sí, me gusta Me gusta como Creo que trabajaditos van a rendir Van a rendir Eso hay que Solo hay que darle un poco de comprensión Y ver Y no creas Conjuntar un buen equipo No es de la noche a la mañana De acuerdo Muy fácil Gracias, mi estimado Un abrazo Gracias por su llamada Yo quiero también Porque hay que ser frío, Nicole Estaba viendo ahí los números de Fabián Coito Los de Bolíos Gómez Los de Díos Vázquez ahora También el recuento que hice De que han sido La mayoría de técnicos Que han dirigido a la selección nacional En esta Copa de Oro Pues han fracasado Excepciones Algunos que han llegado hasta semifinales Otros que llegó a la final Labio Ortega Pero el común denominador es Queda fuera en la primera ronda O sea, no es nuevo No es nuevo Ahora Con esto yo no defiendo a nadie Lo que yo quiero decir Si Si revisamos fríamente los números ¿Qué pasó en esta Copa de Oro? Honduras ganó un partido Empató otro y perdió otro Le pasó factura a la goleada con México Y en el balance general Nicole Sí Diego Vázquez pues tuvo cinco triunfos Cinco triunfos Por ahí tengo los datos O sea No fueron tan desastrosos los números Bueno, de hecho Le ganó a Curacao Perdió con Curacao Le ganó a Canadá Perdió con Canadá Le ganó a Haití Empató con Qatar Y perdió por goleada con México Y perdió también por goleada con Canadá O sea Fue como pareja El balance En términos generales De los partidos oficiales Porque los partidos de fogueo Eso no me dicta mucho No me dan un resultado Fidedigno O real Del rendimiento de una elección Porque a veces en los partidos de fogueo Se experimenta Y a veces no tenemos el equipo Y son muchas situaciones Se consiguió clasificar a la Copa de Oro Que muchos lo subestiman A la Copa de Oro Ya estamos clasificados Para la próxima National League Que arrancará en septiembre No avanzó a la segunda ronda De la Copa de Oro Este ya es un fracaso Y yo aquí lo mencioné Si Honduras no avanza De la primera fase Pues hay que ir buscando Un relevo técnico Porque Así es esto O sea Los técnicos viven de resultados Para mí repito Los resultados fueron decentes No fueron desastrosos No fueron extraordinarios Sino que para mí Fueron un término medio Pero que no le alcanza para mí Para seguir Esa es mi consideración Mi criterio Para seguir manteniéndolo en el cargo Porque necesitamos Un refrescamiento Ahora no garantiza Que el próximo técnico Que venga No garantiza éxitos Objetivos realizados No garantiza Porque ya estamos hablando Nicole Ya estuvo Bolillo Ya estuvo Fabián Coito O sea Hemos venido Tropezando Tropezando Bueno yo creo que Aparte de los resultados Aparte de Del fútbol Que dejó de hacer Honduras O que logró hacer En esta época O en esta era De Diego Vázquez Tenemos que mencionar El hecho de que quedar En las primeras de cambio De una Copa Oro Es fracaso Independientemente Del técnico que sea Es fracaso Porque Honduras En un grupo de cuatro De la CONCACAF Tiene que ser uno o dos Eso tiene que ser Una obligación No se logró La selección quedó eliminada Porque en el primer juego Es donde Se dio esto De la eliminación Después de esa goleada Pero más allá De todo ello Creo que también Se tiene que evaluar La actitud del técnico La forma De manejo de grupo La manera Como él Se ha Ha tenido Esa Ese trato directo Con los jugadores Porque eso también cuenta La forma Como aborda Conferencias de prensa Yo entiendo Que la actitud de Diego En el campo local Cuando dirigía Motagua Era prácticamente Era muy similar De lo que él demostró ayer La actitud que tuvo En base a los compañeros A los periodistas Que están por allá Cubriendo la Copa Oro Pero eso acá Se le perdonaba Porque él hacía Lo que quería Con los Gracias 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 Gracias